Bueno chicas, ya estamos aquí, ya nos hemos hecho fotos con la novia Graba que parece, parece un pedido, graba ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos un lunes más al canal En el vídeo de hoy, como veis en el título, nos vamos de cumpleaños Es el cumpleaños de Samara, lo van a hacer en un salón Y así que hoy vais a veniros conmigo todo el día Vais a ver cómo me arreglo, cómo estamos allí, pasándonos bien, etc, etc Así que sin más me voy a dar mucha prisa porque ya es tarde Tengo dos horas para arreglarme, así que no me rollo más Si eres nueva suscríbete, sígueme en mis redes sociales Dadle a like, compartid y suscribiros Chicas, mientras termino de secarme estos pelos Os voy a dejar un plano de lo que nos vamos a poner José y yo Y si me veis esta cara de muerta es porque sigo mala con dolor de cabeza No se me quita En fin, os voy a dejar el plano de lo que nos vamos a poner Bueno chicas, como habéis visto a cámara rápida Me he hecho las cejas, me he secado el pelo Y ahora voy a hacerme rulos, o rizo mejor dicho, en las puntas Con esta mini plancha Así que voy a hacerlo rápido porque tengo mucha prisa Y ya luego ya hago un clip de cómo me hago las sombras Chicas, antes de hacerme el maquillaje quería probarlo en un ojo Quería probármelo en un ojo Ay, tomo una Quería probarlo en un ojo para ver cómo quedaba Y mirad Me lo he inventado, ¿vale? He puesto pestañas postizas pero muy naturales Aunque son muy largas Pero no son de esta corda Falta pintarme las pestañas de abajo Y rellenar con rímel la de arriba Y nada Voy a poner la cámara rápida Y veréis cómo me hago las sombras Pero voy a poner muy poquita cámara rápida Y muy corto el clip Porque... Uy, creo que se está torciendo Así Porque ya tenemos mucha prisa Son las 6 y media y a las 7 de su cumpleaños Así que hay que darse mucha prisa Bueno chicas, si queréis tutorial de esta sombra Me lo dejáis en los comentarios Y otro día lo grabo con más calma La base, el primer... No es discovery que a mi me a la vez Felic Francisco No es responsabilidad No es extraordinario Absoluta Ok Lo quereen Es decir Ob freshly echo No es Lo que sea No Lo queety Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz